Para nosotros, que estamos en contra de la dominación, de la sujeción de ser considerados Como patio trasero de los americanos, para nosotros es igual, tanto uno como otro Pues yo realmente desde mi punto de vista creo que es un cambio positivo No solamente para los Estados Unidos, sino para el planeta entero Puesto que habrá otra mirada frente a temas importantes de la agenda global Como es el cambio climático, como es el tema de la discriminación Como es el tema del respeto hacia las minorías La posibilidad de un nuevo mandato en Estados Unidos lo vemos bien Es la expresión de los ciudadanos Un nuevo encuentro con una nueva forma de conducir su país Vemos apertura con nuestro país y ojalá que sí sea Enhorabuena para el presidente actual Para con Cuba eso tenemos que esperar Tenemos que esperar a ver cómo va a ser, porque ninguno ha sido bueno